En Europa afirman que Enzo Fernández pasa a la Premier, ¿cuánto pagaría el Chelsea? A sólo 24 horas del cierre del libro de pases en Europa, el Chelsea volvió a la carga por Enzo Fernández y pagará la cláusula de rescisión del volante argentino, que está valuada en 120 millones de euros. Enzo Fernández está muy cerca de convertirse en refuerzo del Chelsea. El club de Londres le pagaría al Benfica 120 millones de euros por su ficha y River. Que conserva el 25%, es uno de los grandes beneficiados de la transacción.